hoy nos vamos a dar una vueltecita este caminito que me voy a tomar aquí hoy con esta con la moto por acá ahora para todos ustedes que ya tienen mucho tiempo de no venir por estos rumbos lo bonito que se ve ahorita que está todo pues todo verde a ver qué opinan que se ve aquí por acá wow ahí la cuña como no es esto bueno 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 Miren estos paisajes por acá, estas casitas especialmente en estos momentos y es agarrar esta vista y aquí ahorita les voy a tener si ustedes pudieran disfrutar de este paisaje Miren mas que chingón, que vistas tan chidas La verdad que vale la pena nomas para venir y disfrutar la bajadita Buenas Soy Frankie López recuerden de compartir este video si les encantó Miren, nomas vine nomas para esto, para ver esta vista después voy a venir nomas la quería ver cómo se ve ahorita en este momento para poderlo grabar después con el drone y hacer todo un show pero ahí estamos hasta la otra recuerden compartir este video para que más gente se dé cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.